La semana pasada iniciamos una campaña para ayudar al pequeño Miguel Ángel Maldonado que solamente tiene 7 años y que tuvo problemas con la recuperación de unas fracturas que sufrió en su brazo izquierdo tras un accidente. Bueno, me alegra decirlo, me llena de satisfacción que tenemos muy buenas noticias y esto gracias a usted y también a nuestras brigadas al día. La anterior semana una madre de familia llegó hasta nuestro medio de comunicación para pedir ayuda porque su niño de 7 años de edad necesita una cirugía en uno de sus brazos. La gente de buen corazón hizo en realidad esta necesidad. Nuestros presentadores nos dan más detalles. Un niño tiene una fractura en su antebrazo izquierdo y gracias a Dios se está poniendo a comenzar el proceso de ayudar. Y estamos aquí ahorita en el hospital de Nino Mario Ortiz justamente para iniciar el proceso. Bueno, tenemos nosotros un dinerito recaudado para lo que es la consulta. Se necesita una segunda cirugía porque él ya ha tenido una primera. Entonces, tenemos esa platita guardada hasta esperar mañana la atención que dice el médico. Venir a cancelar, nosotros con mucha alegría de verdad y muy agradecidos con todos los televidentes que día a día están siguiendo las brigadas al día. Así que para nosotros, Correnato, llena nuestro corazón de mucha alegría poder en esta oportunidad ayudar a la señora y sobre todo a Miguelito. La señora Janet agradece con lágrimas en los ojos por esta gran oportunidad que le están dando a su niño de poder curarse. Yo en realidad agradezco a todas las personas que me han ayudado. Agradezco al Canal 4 y a Bolivisión. Gracias por una parte, yo sé que Dios le va a devolver el doble y el sueño de que sea mi hijo operado se va a hacer realidad. ¿Qué tiempo tuvo que esperar usted? Lo duele yo ahorita siete meses. ¿Esta en el colegio estudiando? No, porque acá hemos llegado a mitad de año y él no lo ha recibido. Es importante recalcar que esta sería su segunda intervención quirúrgica del niño Miguel Ángel. ¡Gracias!